Tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También desarrollará una estrategia que permita colocar los productos agrícolas en mercados nacionales y extranjeros. En otro tema, el presidente de la Asamblea, José Serrano, señaló que se institucionalizarán los sistemas de diálogo nacional entre el Ejecutivo y Legislativo. El presidente de la Asamblea, José Serrano, señaló que el proceso será de articulación de la política pública para los próximos años. La ley de paraísos fiscales se constituye ya ahora que será remitida al Ejecutivo en uno también de los aspectos claves y reitero, vanguardistas en la lucha contra la corrupción. Tal vez mencionar algunos de los puntos esenciales de la norma. En primer lugar, ningún funcionario público ni actual ni a futuro podrá tener cuentas, podrá tener sociedades anónimas, sociedades limitadas, podrá tener bienes, incluso inmuebles en los denominados paraísos fiscales y que en caso de que se determinare que algún funcionario público tuviera esos bienes o esos capitales o esas empresas, la Contraloría General del Estado tendrá un procedimiento establecido para que se pueda dar el juzgamiento y la sanción respectiva. Este martes 11 de julio en Porto Viejo, provincia de Manaví, arrancará el Diálogo Nacional Social Acuerdo por la Comunicación, liderado por la Secretaría Nacional de Comunicación, el cual busca fortalecer la democracia en una forma transparente y accesible para todos. Esta iniciativa impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno, desarrollará consensos alrededor de una comunicación libre, incluyente y participativa, que fortalezca los espacios de participación ciudadana e impulsen políticas que contribuyan en la construcción de un país más justo y solidario. En las mesas de trabajo se habilitarán en ocho ciudades del país y girarán en torno de estas áreas temáticas, garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, régimen sancionatorio, publicidad y producción nacional. Las mesas operarán en Porto Viejo, Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. El primer encuentro que se realizará este martes 11 de julio de 2017 será en Porto Viejo, en la Universidad Técnica de Manaví. La tarde de este viernes fue remitido al Ejecutivo el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales, aprobado la víspera. En el proyecto de ley de paraísos fiscales, diversas reacciones se han generado al interior de la Asamblea Nacional. El titular del Legislativo, José Serrano, destacó la aprobación del texto por parte incluso de la oposición. Con una votación también yo diría que histórica, una votación en donde no solamente se han logrado los votos del oficialismo de la bancada de gobierno, sino también los votos del movimiento Suma, los votos del Partido Social Cristiano y los votos también de la Alianza Integración Nacional. La ponente del proyecto, la asambleísta Marcela Aguiñaga, explicó los cambios incorporados al texto sobre la destitución del presidente, del vicepresidente y de los asambleístas. En el caso del presidente, vicepresidente y asambleísta, el análisis que se hizo es que, si bien es cierto, va a haber un control administrativo por parte de la Controlería, luego un análisis por parte de la Corte Constitucional, el Pleno de la Asamblea Nacional no puede despojarse de las atribuciones que le da la Constitución y le da la ley y ya le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional proceder luego del trámite correspondiente a la destitución. El proyecto de ley aprobado entrará en vigencia apenas sea publicado en el registro oficial si no tuviera veto por parte del Ejecutivo. El bloque legislativo de Alianza País aseguró que el combate contra los paraísos fiscales significa una lucha abierta contra la corrupción. Según las cifras oficiales, si no se evadieran impuestos en la región, 32 millones de personas saldrían de la pobreza. En una presentación difundida en la cuenta de Twitter del asambleísta Pavel Muñoz, se puntualizó que los efectos nocivos de los paraísos fiscales son cuatro. Los problemas éticos, económicos, la falta de transparencia y las transacciones ocultas envueltas en tramas de corrupción. El problema ético está sujeto a la concentración de la riqueza. En Ecuador, 30 mil millones de dólares han fugado a paraísos fiscales desde 1970. Además, estos instrumentos evasores legitiman actividades ilícitas y vinculadas al narcotráfico o trata de personas. Con la reciente decisión del Legislativo de prohibir a los funcionarios públicos la inversión de capitales en paraísos fiscales, se permitirá luchar y controlar de mejor manera las prácticas de corrupción y será un paso enorme para evitar los mecanismos elusivos. En otro tema, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, inauguró el Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de la Función Judicial en la ciudad de Quito. Un centro de formación y capacitación de la Escuela de la Función Judicial fue inaugurado en la ciudad de Quito. En esta nueva sede, 132 postulantes a jueces iniciarán el curso de formación inicial, bajo la modalidad presencial y virtual. La entrega formal de esta nueva edificación la realizó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. En su discurso enfatizó en la importancia de fortalecer la ética y transparencia judicial, valores que se trabajarán en este centro de formación. Los dos aspectos son la modernización. Otra cosa mucho más profunda es la transformación. Con recursos se puede modernizar, pero la transformación se hace con ética, con valores. Esa es la profunda y verdadera transformación del sistema de justicia. Este espacio de capacitación acogerá postulantes de Carchi, Inbabura, Pichincha, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Santo Domingo, quienes recibirán una formación uniforme a nivel nacional. Así lo indicó Patricia Andrade, directora de la Escuela de la Función Judicial. En este centro se llevará a cabo el curso de formación inicial para la carrera judicial jurisdiccional, sede Quito, el mismo que a partir de mañana en su modalidad presencial será impartido en estas aulas, pues nos permitirá continuar fortaleciendo las competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, servidores judiciales, docentes y también los estudiantes de derecho. Se contará con el apoyo de 102 formadores, seleccionados bajo un proceso minucioso, quienes registraron los más altos puntajes académicos. Para formar no solo estudiantes, litigantes y jueces, sino un conjunto de verdaderos juristas que permitan la consolidación del sistema de justicia oral en el Ecuador. Este nuevo centro de formación y capacitación trabajará con metodologías activas de aprendizaje para que los nuevos jueces asuman su rol de oralidad procesal. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el programa Aulas Hospitalarias, más de 12.000 niños, niñas y adolescentes han continuado con sus estudios mientras se recuperaban de alguna dolencia en los hospitales públicos. Entre enero y junio de 2017, 12.945 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron del programa Aulas Hospitalarias, con el cual los menores en condiciones de enfermedad u hospitalización pueden continuar con sus estudios académicos. El programa, que cuenta con el apoyo de los Ministerios de Salud Pública y de Educación, proporciona espacios para la realización de actividades académicas en los que los pacientes reciben la guía de docentes y profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión. Además, garantiza el acceso, permanencia y aprendizaje de los niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico domiciliario. En el país existen 45 centros médicos que forman parte del programa. La iniciativa se aplica en hospitales de segundo y tercer nivel de atención, pertenecientes a la red pública de salud, a la red complementaria como establecimientos de salud privados y centros especializados de tratamiento en consumo de alcohol y otras drogas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 18 minutos, hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre la entrega de equipos tecnológicos por parte de Japón a nuestro país. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Ante la publicación de una noticia titulada, el ministro de Educación reabrirá escuelas unidocentes emitidas en un medio de comunicación. Sé claro que la información recogida por el medio no es real. El ministro de Educación, Van del Falcón, indicó que está dispuesto a ceder. Eso significará que nos convirtamos en este Ecuador que todos deseamos. Ante la publicación de una noticia titulada, ministro de Educación reabrirá escuelas unidocentes emitidas por un medio de comunicación. Se aclaran que la información recogida por el medio no es real. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por su sintonía. Ahora le contamos que ante la publicación de una noticia titulada, ministro de Educación reabrirá escuelas unidocentes emitidas en un medio de comunicación, se aclara que la información recogida por el medio no es real. El ministro de Educación, Fander Falconi, indicó que se está haciendo un estudio técnico y riguroso para saber si es necesario reaperturar algunas unidades educativas o potenciar lo existente. En ningún momento afirmó que la reapertura será definitiva de estos planteles. Le contamos ahora que Japón realizó la entrega de equipos por más de 2 millones de dólares como parte de la tercera fase de una cooperación financiera no reembolsable que tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social del Ecuador. El gobierno de Japón realizó la entrega de 36 equipos detectores de radiaciones y aplicaciones nucleares y de 189 equipos de iluminación pública tipo LED como parte de una cooperación financiera no reembolsable entre ambas naciones. Esta cooperación tiene un valor total de aproximadamente 2 millones 400 mil dólares y está compuesta de tres fases. Esta contribución es una clara muestra de los estrechos lazos de cooperación y amistad existentes entre el Ecuador y Japón. Espero que estas támparas LED y los equipos de medición de radiación sean utilizados de manera eficiente por un largo tiempo. Por su parte, Medardo Cadena, ministro de Electricidad y Energía Renovable, no solo que agradeció a nombre del país, sino que reconoció la voluntad y decisión del gobierno del Japón. Me gusta saber que el trabajo conjunto que venimos desarrollando con la cooperación de gobiernos amigos sirve para preservar ese patrimonio que es de todos y para todos y nos permite la coexistencia con la razón más importante de nuestro trabajo, que son las personas, nuestros compatriotas. En este proceso de cooperación se entregaron equipos para los hospitales públicos de las provincias de Manaví y Esmeraldas, los cuales beneficiaron a los pacientes de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, los mismos que podrán seguir siendo utilizados, tanto interna como externamente de los hospitales, gracias a su naturaleza portátil. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ban Ecuador impulsa la producción orgánica y procesamiento de cacao a nivel nacional. Esta entidad ha entregado más de 40 millones de dólares para potenciar el cultivo de este producto. Durante los últimos 13 meses, cerca de 10.600 ciudadanos dedicados a la actividad cacautera recibieron créditos por parte de Ban Ecuador BP por un monto superior a los 40 millones de dólares para financiar distintos proyectos de mejoramiento de cultivos, acopio, procesamiento y comercialización, lo cual incluye un trabajo con asociaciones y organizaciones agroindustriales. Estamos mejorando, estamos implementando sistemas de riego en las fincas. Esto nos permite mejorar la calidad, nos permite incrementar la producción y por ende vamos a tener mejor calidad para poder sacar un chocolate de mejor calidad. Y ese ha sido un poco el aporte de Ban Ecuador que hemos tenido. Pero hoy estamos ya, como Pepa de Oro, como corporación de segundo grado, estamos planificando hacer un crédito en Ban Ecuador para la comercialización. Pablo Fuente, propietario de la finca Dos Hermanos, ubicada en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, accedió a un crédito de la banca pública y destaca las condiciones en plazos y periodos de pago que se adaptan a su ciclo productivo. Y tenemos este crédito que es con una ventaja que a los tres años que tenemos que comenzar a pagar en el interés. Por lo pronto tenemos que pagar nada más que es el interés del capital. Y a los tres años que esta planta comience a producir, de ahí sí tenemos que pagar capital más interés. Una gran ventaja para nosotros los que hemos hecho crédito. Por su parte, Edgar Carranza, quien dirige la Corporación de Organizaciones Campesinas, la Pepa de Oro, que agrupa a 13 asociaciones con más de 250 socios productores de cacao orgánico, quiere dejar de lado a los intermediarios a través del fortalecimiento de sus organizaciones. El trabajo asociativo es probado y es importante seguirlo potenciando. Y Ban Ecuador lo vemos como una gran oportunidad para que las asociaciones, para que las corporaciones como la Pepa de Oro tengan que salir adelante. Porque esto permite generar fuentes de empleo, esto permite también integrarnos con las asociaciones. La Pepa de Oro, como organización de segundo grado, ya tiene un renombre provincial y nacional. Y esto es importante porque quienes estamos involucrados y quienes estamos al frente de esto, somos campesinos. Somos campesinos, nosotros mismos somos trabajadores, nosotros mismos somos los que comandamos la Pepa de Oro, somos los que fabricamos el chocolate. Y eso es digno pues para nosotros como agricultores, ver llegado a esa escala importante. Pinces tiene una larga tradición en la producción de cacao fino de aroma. Grandes industrias mundiales buscan estos frutos para la elaboración de reconocidas y a veces exclusivas marcas de chocolate gourmet, según refieren sus agricultores. Claro, porque el cacao nacional es mejor. Si no hay aroma, es mejor cacao nacional. El chocolate bueno, pues el chocolate. Y otro cacao tiene un saborcito que no iguala a cacao fino de aroma. En la provincia de Los Ríos, Ban Ecuador ha entregado más de 12 millones de dólares en créditos para la producción de cacao, uno de los productos ecuatorianos más vendidos al mercado internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La conservación del cóndor es una prioridad para el país. Este 7 de julio se conmemora su día, una fecha que busca crear conciencia en la población sobre la importancia de esta ave emblemática. Este 7 de julio se celebra el Día Nacional del Cóndor, ave emblemática del Ecuador y una de las aves voladoras más grandes del mundo. Esta fecha tiene como objetivo recordar no solo la importancia de esta especie, sino alertar a la población sobre su peligro de extinción, pues en el país está catalogada como una ave en peligro crítico. Justamente para contrarrestar esta problemática, en el 2009 se publicó mediante registro oficial la Estrategia de Conservación del Cóndor Andino en Ecuador y se ha desarrollado 10 iniciativas a favor de su cuidado, como el control de la cacería, prohibida desde enero del año 2000. Su hábitat principalmente se encuentra en los páramos, descansa y anida en peñascos rocosos. Al ser una especie monógama, se lo besó luego en grupos pequeños. Según datos del primer censo realizado en 2015, en el país habitan entre 94 y 102 individuos. El 65% de esta cifra corresponde a individuos adultos, lo que permite deducir la existencia actual de 26 parejas potencialmente reproductivas. El restante 35% corresponde a individuos jóvenes y crías. Actualmente, el Ministerio del Ambiente, junto a los municipios de Navón, Oña y Santa Isabel en Azuay y Zaraguro en Loja, se encuentran trabajando en el proceso de creación del área de conservación y uso sustentable cóndor andino. Este espacio de vital importancia para la conservación de esta especie en el sur del país abarca 34 mil hectáreas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros. Al regresar tendremos el resumen internacional. Inicio de espacio promocional. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud, y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Fin de Espacio Promocional A un año y medio de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en Argentina, la economía de ese país no despega, mientras que los presidentes Putin y Trump mantienen su primera reunión en el marco del G20. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. La economía argentina sigue en problemas. Ni el pago para salir del default, ni la apertura cambiaria y económica bastaron para el despegue. Y en un año y medio de gobierno de Mauricio Macri, los indicadores no muestran mejoría. La inflación alcanzó el 10,5% en los primeros cinco meses de 2017. El Fondo Monetario Internacional estimó que este año llegará a 25,6%, pero el gobierno sostiene su proyección anual de 18%. El gobierno eliminó o redujo subsidios para ordenar las cuentas y atraer inversiones, pero estas no llegaron e incluso cayeron a la mitad, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Podríamos estar en el comienzo de una nueva crisis en Argentina, porque cuando cae el salario, aumenta el desempleo, las tasas de interés son tan altas que la inversión no llega. De hecho, Argentina tiene una relación inversión PBI de 15 puntos. Es menor que el promedio de todos los 12 años de gobierno populista. Desde que Macri llegó al poder, el Estado despidió a unos 11.000 empleados y las empresas privadas a más de 200.000, según sindicatos. Además, la pobreza aumentó y golpea a uno de cada tres argentinos, según datos oficiales. A pesar de todo, Macri tiene un 40% de imagen positiva con base en la clase media. La política del presidente estará a prueba en las legislativas de medio término el 22 de octubre. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin realizaron el viernes su primera reunión cara a cara, en el marco de la cumbre del G20 en la ciudad alemana de Hamburgo. Ambos mandatarios se dijeron encantados al iniciar la reunión, a pesar de que las relaciones bilaterales atraviesan un momento tenso, entre otras cosas por el ataque de Estados Unidos a Siria y el bloqueo de Rusia a un proyecto de sanciones en la ONU el miércoles contra Corea del Norte por la prueba de un misil intercontinental. Sobre ese tema, Putin pidió tener sangre fría, mantener la calma en la crisis y que se debe tratar de manera pragmática la cuestión nuclear. La música no entiende de fronteras. Un grupo de artistas italianos e iraníes se reunieron este jueves en Teherán para llevar a cabo un concierto de música clásica dirigido por el maestro Ricardo Mutti. La actuación en la ópera Bagdad es parte del proyecto Caminos de la Amistad y tendrá su continuidad con un segundo concierto este sábado en Ravenna, Italia. Estoy feliz de que, en nombre de la música, que no tiene fronteras ni barreras, estos dos pueblos, el italiano y el iraní, se unan y se expresen juntos, declara el reputado director de orquesta italiano Ricardo Mutti. Para Shardat Rouhani, músico iraní y director de arte en la Orquesta Sinfónica de Teherán, es un momento muy especial. Es algo sin precedentes. Antes de la revolución de 1979, Herbert von Karajan vino a Irán, pero trajo su propia orquesta. El sinaudito ver a un director de este nivel al frente de músicos iraníes, afirma. El evento marcó un logro significativo para la Orquesta Sinfónica de Teherán, que fue disuelta bajo la presidencia de Ahmadinejad y reactivada por el gobierno de Rouhani en 2015. El primer portaaviones operacional chino llegó a Hong Kong el viernes. La población mostró entusiasmo por la llegada tras formar filas durante la semana para conseguir entradas al buque al que los medios extranjeros no podrán acceder. La llegada de la nave también constituye un despliegue de poderío militar del país a menos de una semana de la visita del presidente chino Xi Jinping. La estancia de tres días concluyó con un discurso en el que el mandatario advirtió que todo desafío al control de la ciudad por Pekín representaría cruzar una línea roja. Sus palabras fueron interpretadas como una forma de contrarrestar la reciente ola de activismo a favor de la independencia o autodeterminación de la región. El buque Lianoning es de construcción soviética y fue adquirido por el gobierno chino en 2012. Tiene 305 metros de eslora y 30 años de antigüedad. De acuerdo con el Ministerio Chino de Defensa, forma parte de una flotilla en misión de entrenamiento de rutina y marca el vigésimo aniversario de la entrada de las Fuerzas Armadas Chinas a la ciudad. 19 horas con 36 minutos. Aquí concluimos la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Me despido deseándoles un excelente fin de semana. Vayan con mucho cuidado. Nos veremos la próxima semana con más información. Buenas noches. Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. En agosto de 1945 se lanzaron dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En la actualidad existen diferentes opiniones en cuanto a las causas que llevaron a Estados Unidos a usar armas nucleares. No había ninguna justificación militar para el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. En el ejército estadounidense era fácil saber que el siguiente objetivo sería la Unión Soviética. Para el plan de octubre de 1945 se habían escogido 20 objetivos en Rusia. En los 70 años que han transcurrido desde el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, un sinfín de libros y películas han presentado muchos argumentos a favor y en contra del lanzamiento de las bombas. Sin embargo, los documentos desclasificados hablan a favor de los argumentos de que el ataque no era una necesidad militar, sino que se pretendía intimidar a la Unión Soviética. La primera bomba atómica que se usó en una guerra fue lanzada sobre...